Todos los días una melodía, oh José Luis Maní, todos los días una melodía, todos los días una melodía. Esto es espectacular, porque saber que todos los días nos reencontramos, que no tenemos tregua, que no nos dan tregua, es importantísimo. Es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Todos los días de la semana, de lunes a domingo estamos con ustedes. Es increíble, pero es así. Y lo más importante es sentirnos acompañados con Cristo, con Dios y con el Padre Paguaga, por lo menos en estos días que ha estado con nosotros y sigue estando. Hoy el Padre Paguaga nos dice, inclina ya mi frente. Ese es el tema que ahora vamos a escuchar para que tengamos un buen sueño. No sé cómo estuvo tu domingo, pero espero que lo hayas comenzado con Cristo de una forma bien especial. El domingo es muy especial para nosotros, es el día del Señor. ¿Cómo estuvo tu experiencia? ¿Cómo estuvo tu encuentro? ¿Cómo estuvo tu enlace con los demás? Hablando espiritualmente, ¿no? Porque muchas veces nos distraemos con las cuestiones de los pasatiempos, visitando a otras personas, haciendo compras, yendo a diferentes lugares, tratando de buscar un descanso cuando realmente lo que buscamos son fatigas. Yo no sé qué les parece a ustedes, eso, ¿no? De que decimos, nos vamos de vacaciones y cuando nos vamos de vacaciones regresamos y necesitamos una vacación de la vacación, porque realmente no hemos permitido que nuestro cuerpo descanse, que nuestro cuerpo y nuestra mente puedan dejar todo aquello que le está quitando esa energía que necesitamos para poder seguir adelante. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo, Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara bailando. Fíjate, creo que esto es muy importante. El domingo nos da a nosotros, el Día de la Resurrección, nos da a nosotros un motivo para celebrar, nos da a nosotros un motivo para ir al encuentro de otras personas. Cuando fuiste a misa y escuchaste la despedida después de la bendición final, la misa ha terminado, pueden ir en paz. No es para que vayamos a dejar las cosas a Cristo, a nuestros hermanos, a las necesidades de ponerle una gaveta en un armario debajo de la cama o arriba en algún lugar en la azotea para nosotros poder decir hasta cuando Dios nos necesita otra vez. No, nos vamos yendo a otro lado de misión. La misa ha terminado, vayamos en la paz de Cristo, pero vayamos a anunciar el Evangelio, vayamos a ser Cristo para los demás, vayamos a ser luz para las naciones, vayamos a ser sal para esta tierra, pero dar sabor a cristiandad. Luzero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Luzero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Luzero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en tu gloria dormimos y en tu gloria dormimos. Qué alegría la de esta noche cuando dice el himno, fíjate, algo muy especial. Y me fascina como lo puso este autor. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Y de donde él siente que se va, la peintilla, el encuentro amorical con los demás. Nuestra alegría de poder haber celebrado la resurrección del Señor. Nuestra alegría de que hemos completado otro día lleno de alabanzas, de bendiciones. Nos hemos nutrido, no únicamente como comunidad, pero de su palabra, de su cuerpo y de su sangre. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más necesitamos? Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos y sueños te adoramos. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. ¿Qué es lo que tu alma está sedienta de, hambrienta de, debiera de ser únicamente de Cristo? Porque como decía Pablo, en Cristo, todo lo que pese, 4, 3, puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Y ese es Cristo Jesús. Feliz semana, feliz noche, a descansar, que mañana seguimos con esto. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Esta noche, un buen descanso. Bien, inclinó ya su frente. Porque el tema lo está diciendo. Y el Padre Paguaga también se lo replica, se lo dice. Es una manera de estar en permanente comunicación con Dios. Y eso es lo más importante. Un saludito muy lindo para mi gran amigo, el alcalde de Medley, Roberto Martel, que siempre nos dice algo, él está continuamente con nosotros. A mi amigo Eduardo Esquiabo, a Ciel y Esquiabo, a tanta gente, a Dan Costa. Mucha gente que está con nosotros. Y acá toda la producción, contentos con ustedes. Miren, es muy importante que nos sigan escribiendo, como lo hace esta gente, como lo hacen millones de gente, que están continuamente, ya se han acostumbrado a que todos los días tienen una melodía. Y por eso nosotros estamos felices y contentos. Hasta mañana. Que Dios, que Dios los bendiga.